Horóscopo de Acuario para hoy, miércoles, 8 de marzo de 2023. En el trabajo, es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir, Acuario. Quizás te surja un gasto imprevisto, pero podrás afrontarlo sin problemas. Tendrás que ajustar tus cuentas, pero no debes pedir dinero prestado. Si reduces un poco tus gastos, vas a poder tener una buena situación. En el amor, tu relación no está en su mejor momento, pero es algo que puedes arreglar. Podrías tener un encuentro con alguien del pasado que vive fuera, este día. Quizás tu familia no apruebe tus decisiones sentimentales, no te sorprendas. Vas a cambiar mucho tu imagen y querrás conservarla por un tiempo. El hogar te resultará el sitio perfecto donde descansar de la rutina. Trata de evitar el estrés, estás mal de energía y eso te afecta un poco en la salud. Toda actividad será poca para ti este día, pero lo afrontarás bien. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.